Que los mares son solo el reflejo del cosmos, todos los secretos de la creación, los tesoros que cambiarán el rumbo del planeta. Bueno, oficialmente ya entramos, acabamos de ver pues un documental bastante interesante. Esta pues ya es como tal la entrada, el ingreso, les vamos a estar mostrando que chévere, pues así todo como bastante tecnológico. Uno, dos, tres, ¿cuántos pisos vemos? Ahí cuatro, ¿no? Cuatro pisos, ¿verdad? Seguro que estamos aquí al frente del Hospital Universitario del Valle, en la calle Quinta, ¿no? Sobre todo a la calle Quinta, donde queda el antiguo Club San Fernando. Entonces estamos haciendo el ingreso, estuvo muy bueno un documental ahora sobre las ballenas, sobre los océanos. Hoy es el día de los océanos, desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre, pues vamos a tener acá entrada gratis, entrada libre. Y ya después obviamente se va a hacer un cobro. Hoy es día de océanos, cada día va a tener como una temática diferente. Combinamos a mirar. Ah, pues acá son como puras pantallas también, ¿no? Es como otra sala audiovisual. Colocan como, como así pues, como acabamos de ver allá. Miren como se ve acá desde el cuarto piso, ese planetario, ¿no? No tiene funciones, son de 20 minutos, ahora a las 2 de la tarde hay otra función más. Bueno, el del cuarto piso, todo bastante sofisticado, aunque hay unas partes de que no se pueden ingresar. Como después, el tema de las luces, ¿no? Y allá del fondo era donde estábamos ahorita, viéndonos ese documental. Y creo que está Pirri Aboración, ¿no? Vieron que iba a pasar un documental de él. Aquí pues ya está como todo el tema de oficina. Este ya es el último piso, ¿verdad? Son cuatro pisos. Y bueno, ya son como cosas privadas. No alcanza a ver gran cosa aquí. Vamos a bajar otra vez. Yagua tiene su origen en la palabra Kali, que en el guapa significa tejer sin agujas. Ya, pues en Yagua se teje enlazos de manera natural entre las personas, las organizaciones, las ideas y la innovación, la creatividad y la tecnología. Bueno, ahí tienen, pues miren este escenario tan interesante, como en forma de jaguar, ¿no? Vamos a grabarlo todo que ve como chévere. En el cuerpo se encuentra pues como una tarima, donde ellos tienen pues sus conferencias. Ahí tienen pues esta imponente estructura. Y un tema de luces bastante sofisticado, aunque obviamente pues solamente está abierto por ahora al público. Una parte nomás. Con esta insignia de la capital del Valle del Cauca por estos días, que es Kali, donde debes estar. Y le vamos a hacer este recorrido en la parte de afuera, aquí por la calle Quinta, como les hemos comentado, para que aprecien pues cómo está quedando hasta ahora. Ya les habíamos dicho que todavía no está todo totalmente abierto, ¿no? Solamente hay unos espacios para el público, pero no está totalmente abierto. Y por estos días va a ser completamente gratis el ingreso aquí, allá. Está pues los noticieros, ahí está por lo menos, vemos Caracol y vemos diferentes noticieros que están haciendo este gran cubrimiento, este gran evento. Miren, todo el letrero de Yagua, donde está pues el letrero principal, da justamente en la entrada principal del hospital universitario del Valle. Miren, está prácticamente que paralelo con el ingreso pues del hospital aquí por la calle Quinta. Ya después ya de noviembre sí se va a habilitar completamente, pero creo que va a tener un cobro por ahí de 20, 25. Eso es lo que más o menos he escuchado. Entonces ahí tienen centro de ciencia, arte y tecnología, ¿no? Bueno, recordemos que ahí también se van a hacer diferentes proyecciones audiovisuales, como ese tema pues de la inteligencia artificial. Entonces va a estar bastante importante. Esta era pues la parte donde estábamos ahora, donde se ve ese gran jaguar. Y ahí pues el escenario, ¿no? Como el escenario principal. Entonces, recuerden, aquí era donde estaba el antiguo Club San Fernando. Estuvo varios años pues ahí como a la deriva y bueno, tuvieron pues esta gran iniciativa y pues dejando la ciudad de Cali de buena forma. Miren, aquí está pues toda la publicidad. Durante todo este pasillo podemos encontrar este tipo de publicidad, ¿no? Ciencia, arte y tecnología y vamos a ver diferentes letreros que nos acompañan a lo largo de la calle Quinta. Recuerden también para que vayan a ahí a la COP, ¿no? A la zona verde que va a ser para el público, Plaza de Caicedo, Boulevard del Río, hasta la Iglesia de la Merced. Todo eso está pues paso peatonal solamente. Van a ver diferentes escenarios, diferentes propuestas. Va a estar bien chévere para que vayan y lo visiten también. Vivirá la conexión de tres mundos en Cali. El ADN de la creatividad, ciencia, el arte y la tecnología. Y los parqueadores ahora les vamos a mostrar. Para que estén completamente tranquilos, están hacia el lado de allá. Vamos a decir, a la entrada como de la Quinta A, Quinta B creo que es esa. Ahora les vamos a mostrar el recorrido que se hace desde el parqueadero que es bastante corto, ¿no? Después por toda la parte de la escenografía que se está montando. Hacer ya el documental de Pirri, ¿no? Ah, pero son choros y son cremas de coca y todo eso. Chévere, ¿no? ¿Qué es esta? Sí. Buenas. Bien, sí señora. Este es el stand de coca para la paz. ¿Qué tienen así? Tenemos dos ampes de carina de coca, tenemos sal de coca que es un condimento perfecto para complementar las comidas. ¿Esta sería para qué? Para perfumar. Ah, para perfumar. Ah, no quiero llevarme como algo así. Tenemos mambe. Mambe que viene siendo. Este es mambe. Pero eso que... Es para tomar. ¿Es para tomar? No, mambe. El tema que salió de coca es un... Con cal o coca no se muestra. Bueno, me muestra aquí ya. Yo creo que me llevo este. ¿Qué más tienes ahí? Es como si las malas no salan. Ah, dulce. Ah, pero eso es para... Eso es como golosina, ¿no? Ya no salan en nuestra cocina. Pomada, pomada. Me imagino para el dolor y todo eso, ¿no? ¿Esto, cómo son? 25. Dame esos, por favor. Estos. Dame estos. La... Aromática de coca. Ese se echa en una... Me imagino un sobrecito en un vaso, ¿verdad? Sí, es una aromática. Vienen los sobres en pelo. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Al cierre del documental de las ballenas, Simón decía una cosa que creo que muchos repetimos y es... Mucha gente no protege lo que no ama y es difícil amar lo que uno no conoce. Reciclable, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, no, eso es como con juguetes, con legos. ¿Ciudadno, eso es para armar legos? O con puros juguetes. Pero venga, ¿qué dice? Ah, paz. Ya, pues. ¿Qué es? No, hay legos y también hay como muñecos, mira. No, juguetes. Juguetes. Eso es juguete, miren. Todos son juguetes, lápiz. Todos son los que le dan a los niños, pitos. Paz. ¿Y este? Ah, mira, tan chévere. Todo es así, ok. Ya que se incluso tiene hasta gafas. Es como esos jugueticos, así que viene con el lápiz. Ja, ja, la caga. Mucha creatividad, ¿no? Mira ahí. Con peineta. Vea, pues, qué interesante. Pero eso más que todo lo que le dan como a las niñas, ¿no? Que viene como ese paquetico con ese poco de asesorio. La Picha Steel. Con un puesto de un mismo color. Está bastante interesante. Vamos a ver aquí. ¿Ese es el de La Paz? O ese de qué es. Este acerca de ti, verá. Estos son puros muñequitos de guerra de esa colección. Pero este símbolo es que de la... ¿Ese es de La Paz? Este creo que sí, es de La Paz. Me parece. Pero mira, así es... ¿Sí, mirá? Son puros muñequitos de esos soldaditos. Que le dan a uno pequeñito. Y, ajá, y mira, este con plaquetas. ¿Cómo es que llaman esa, comadre? Plaqueta. Vea, pues. Mira la del papa ahí. También hay como de lapiceros, ¿no? Ah, sí. Eso es como de puro lapicero, lápiz. Incluso hasta tenedores. Ahora sí abrieron el domo, ¿no? El planetario. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a ubicar de atrás hacia adelante. Bien. Bienvenido. Buenas. Buenas. ¿Qué ha sido? Es que no se ha sido de esto. Esto es así. Hace 120 millones de años, en el periodo cretácico, esta región era una cuenca marina hace 66 millones de años. Los gigantes desaparecieron. Y nosotros estuvimos afortunados porque fuimos la segunda función que estuvo acá, pues, en el planetario, en el domo, ¿cómo se llama? Estuvo bastante interesante, pues, esa experiencia inmersiva que llamas, ¿no? Vamos a leer un poco de la historia acá, porque, pues, ya muchos conocen que aquí quedaba anteriormente el Club San Fernando. Dice que este es un recorrido por siete décadas del Club San Fernando, un lugar clave en el desarrollo cultural, deportivo y social de Cali. Dice que puede ser un viaje en el tiempo, pues, de 1930, que fue el túnel que pasamos hasta el año 2000, ¿no? Que es el túnel, pues, que nos recibe. Ahí tienen, pues, se hizo algo muy interesante con este lugar. Bastante interesante. Se está abriendo de a poco, todavía no está en su totalidad. Bueno, ahí tienen, pues, entonces, para que lo visiten, espero que les haya gustado, que une la tecnología, el arte y la ciencia, ¿no? Entonces, ahí espero que les haya gustado este video. Aquí están los parqueaderos, salen de este túnel, miren, ahí les vamos a mostrar. Ahí podemos apreciar, pues, donde estuvimos ahorita en el centro de eventos. Y el parqueadero está aquí al lado nomás, hay de carros, como pueden apreciar, y hay bastante espacio.